¿Qué notitos laquíhuac? ¿Cómo pasaron el día? El día de hoy vamos a aprender a decir el nombre de otro animalito que justamente mi mamá se encontró aquí en el jardín Y se los presento Un pinacate En náhuatl se dice Pinacate Pinacate Y estos animalitos se caracterizan porque luego son bien apretosos Claro, cuando se sienten amenazados Entonces espero que no se sienta amenazado por mí ahorita porque si no voy a quedar bien oloroso No enfocar Ahí está Un pinacate Y pues El día de hoy les comparto esta palabrita Y pues lo vamos a dejar libre por aquí para que no se lo coman los gatos o alguien lo pise Ya bájate No se baja Entonces repetimos Se dice Pinacate Y ya se escondió Desapareció Quítotas que Nos vemos Trabajo Música 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 Gracias.